En el lejano año 2000, la sola idea de tener un Super Nintendo portátil era inconcebible, y ¡boom! aparece la Game Boy Advance, reviviendo eternos clásicos y creando nuevos. La Game Boy Advance era el siguiente eslabón en la cadena evolutiva de las portátiles de Nintendo. Tras el éxito de la Game Boy y la Game Boy Color, la Game Boy Advance nació para reproducir la misma calidad que los juegos de Super Nintendo, pero con la comodidad de lo portátil, y a esto si le sumamos la luz propia y batería recargable del modelo SPI y la comodidad minimalista de la micro, tenemos una consola sumamente versátil y divertida para muchos fans. Repasemos las reglas de este top. Aquí mencionaré 10 juegos que me gustan, haya terminado, posea y tengan un gran valor sentimental para mí. Pero para este top, añadiré una regla más. ¡Nada de remakes! Si bien en esta consola muchos remakes brillaron, incluso agregando nuevos contenidos y mejoras gráficas sobre sus antecesores, al punto de parecer un juego nuevo, no dejaban de ser remakes. En este top, tomaré en cuenta solamente aquellos trabajos originales nacidos en esta consola. Dejando en claro esto, comencemos. Número 10 Metroid Fusion Comenzamos fuerte en este top, y aunque sé que mi menos favorito es el número uno de muchos, siento que la cuarta entrega de Metroid se quedó un tanto corta comparada a su tercera parte. De hecho, este juego fue una de las razones principales por las que quería una Game Boy Advance, y siendo pobre, terminé recurriendo a la emulación. Lamentablemente, mi computadora no era de las más rápidas, por lo que se veía lento, sumado a que jugar con un teclado, un emulador, apestaba. Eso bajó mucho mis expectativas por este juego, y para cuando lo pude jugar como era debido, si bien me gustó, mi entusiasmo por este título ya había desaparecido. Incluso diría que me gusta más el Zero Mission, pero como dije antes, nada de remakes. Ojo, no me malentiendan, Metroid Fusion es un juego excelente que merece ser considerado de los mejores del Advance, debido a su trama, lo extenso de sus mundos, la gran cantidad de jefes, y todo el sentido de estar tratando de luchar por sobrevivir, mientras escapas de SA-X, mientras tratas de recuperar todas las mejoras que tenía tu armadura. Número 9 The Legend of Zelda The Minish Cup Otro peso pesado tirado muy abajo. Creo que principalmente este juego está aquí por el simple hecho de ser un Zelda, y para ser honesto, este es uno de mis celdas que menos me gustan, por varias razones, pero creo que las dos principales son su muy poco valor rejugable, en mi opinión, y la estúpida idea de tener que terminar el juego para recién después lograr el 100% de los ítems. Dejando estas fallas de lado, este juego ofrece una trama que si bien está un poco más baja en intensidad, termina siendo bastante agradable. La interacción entre mundos esta vez se da cambiando nuestro tamaño, del normal al tamaño Minish, en el que descubrimos los peligros y retos de ser un héroe con el tamaño de una hormiga. Un juego pequeño con un nombre grande. Dejando de lado estos dos títulos, que si bien son los favoritos de muchos, en mi caso apenas calificaron. Los ocho siguientes puestos son de los juegos que más horas le dediqué, tanto en el emulador, como en la consola original. Número 8 Kingdom Hearts Chains of Memories A decir verdad, mi primer contacto con este juego fue a través de una club Nintendo, y cuando leía el artículo, pensé que era un error de impresión, al ver que este juego mezclaba los universos de Disney y Final Fantasy. Pero resultó ser verdad. Un concepto ridículo la primera vez que lo escuchas, y excelente tras haberlo jugado. Este juego es una continuación del primer juego para Playstation 2, algo que desconocía en aquel entonces. El estilo de juego y la libertad de movimientos en los combates me sorprendió mucho, y de cómo tus movimientos son definidos por el orden de tus cartas en el mazo, me pareció una idea muy original, y el poder invocar a Simba y a Cloud Strife al campo de batalla, es algo que no tiene nombre. Además, que recorrer los mundos de Disney con tramas tan al estilo de Final Fantasy, fue algo sumamente sorprendente. Gran juego, aunque algo repetitivo. Número 7 Mario Tennis Power Tour ¿Se acuerdan cuando hablé del Mario Tennis de Game Boy? Bueno, este juego es eso y mucho más. El concepto de ser un estudiante en una academia de tenis, que debe aprender ahora no solo a jugar, sino a adquirir los super tiros, y el poder entrenarlos para poder hacerlos más poderosos, es algo que me pareció un concepto sumamente nuevo. Encima, después debes enfrentar a todos los tenistas para desbloquearlos, y poder jugar con ellos. Eso me pareció algo estupendo, sin mencionar que este juego posee un estilo gráfico idéntico al Golden Sun, de parte del estudio Camelot, y encima de todo esto, agregando compatibilidad con el Mario Tennis de GameCube. Esto hace que un juego sea excelente. Nunca jugar al tenis fue tan divertido. Número 6 Dragon Ball Z Bu's Fury Seré honesto, los dos juegos anteriores me parecieron basura, y la saga de Buu es una de mis favoritas, junto con la de Freezer. Habiendo aclarado esto, Bu's Fury es un juego de RPG con toques de exploración estilo Zelda, que trata de reproducir de una manera bastante fiel, esta saga de Dragon Ball Z, permitiéndonosla vivir prácticamente en carne propia, incluyendo también las películas. Debo admitir que este es un juego muy divertido, con mucho valor rejugable en mi opinión, y los pequeños secretos como las cajas Z con easter eggs de la serie, los recuerdos de Mr. Satan, además de muchas curiosidades que aparecen en el juego, lo hacen uno de los más fieles en cuanto a historia, y entre los tantos juegos de Dragon Ball Z que existen, una variante muy interesante, tras tantos juegos de pelea. Número 5 Golden Sun Ufff, ¿por dónde empiezo con esta joya? Sin contar Pokémon, creo que Golden Sun fue mi segundo RPG, y hasta el día de hoy, aún estoy maravillado por lo complejo, y a su vez simple de este juego. Un RPG con una trama muy buena, gran cantidad de lugares, incluyendo pueblos y calabozos que visitar, técnicas e invocaciones sorprendentes, personajes e entrañables, y me estoy quedando corto. Este juego, demuestra en pleno sentido, todo lo que es una aventura, cada lugar al que vas, sabes que tenés que recorrer, y examinar absolutamente todo. Hay acertijos muy ingeniosos, y que si no podés resolver en ese momento, debés volver más adelante en el juego, para poderlo resolver. Un juego muy inteligente, con buenas mecánicas, y que hacen que hasta el levelear sea divertido. Uno de los juegos originales, más recomendables de la Game Boy Advance. En mi opinión, recomiendo más el 1, por encima del 2 y el 3, porque aquí es donde creo que están, los mejores personajes. Además, Félix me cae muy mal. Por cierto, voten por Isaac para el Smash. Número 4 Pokémon, Rubí, Zafiro, y Esmeralda. Otra de las razones por las que quería una Game Boy Advance. Otro de los juegos por el cual tenía el emulador. La tercera generación. En aquel entonces, para mí, cada Pokémon nuevo que veía en el juego, era en verdad un Pokémon nuevo, ya que no tenía internet, ni tenía cable en ese entonces. Así que se podría decir, que fue una de las únicas versiones de Pokémon, que jugué completamente sin spoilers. Quizá por eso, estas versiones se quedaron grabadas en mi corazón. La aventura, en verdad se sentía como una aventura. Y sentía que podías hacer de todo, incluso sin avanzar en el juego. Cultivar vallas, las bases secretas, las revanchas con los entrenadores, las batallas dobles. El juego tenía de todo. Y aunque en un principio me molestó la idea, de que perdiera la retrocompatibilidad, más adelante lo vi como una chance para empezar de nuevo. Y junto con los remakes y las versiones de Gamecube, ayudaron bastante para eso. Pero creo, que la mayor y mejor experiencia Pokémon en Advance, se la llevan estas versiones. Número 3 Tactics Ogre, The Knights of Lodis. Sin duda, este juego hizo que amara el género RPG táctico. Y más, al ser una aventura, que podía hacer con mis amigos. Les explicaré. Antes, los personajes de los RPGs, no tenían mucha personalidad. Y siempre podías ponerles nombres. Y de cierto modo, terminabas imaginando la aventura, hecha contigo y tus amigos. Bueno, este juego, no solo hace eso, sino que también, podés tener a tus amigos, y a los personajes del juego, y hacerlos interactuar. Podías convertir a tus soldados, en diferentes tipos de guerreros, y hacerlos sumamente fuertes. Aunque tenga un aspecto infantil, y caricaturesco, Tactics Ogre, es uno de esos RPGs, con tramas sumamente serias. Y en muchas ocasiones, el ritmo del juego, depende de tus acciones. Lo cual, era algo muy bueno, y que no muchos juegos, lo habían hecho en aquel entonces. Y aquellos, que si lo hicieron, hasta el día de hoy son recordados. Tactics Ogre, lo considero como el RPG, que vos creabas, y con quienes vos querías, que estén en el juego. Por eso, está firmemente, como uno, de mis tres favoritos. Número 2 Medabots, MetaVee, y Rokushio. Irónicamente, nunca vi la serie, pero amo estos juegos. En mi época de emulación, You are a Pirate! Empecé a adentrarme, en el mundo de los RPGs, y conocí grandes títulos. Luego, me topo con este juego, sabiendo que estaba basado, en una serie de anime. Así que decidí probarlo, ya que sus gráficos, me agradaron. Su estilo de combate, me pareció muy extraño, en un principio. Pero amaba las animaciones de batalla, y el concepto de destruir el Medabot, de tu oponente, parte por parte, hasta dejarlo hecho, un esqueleto de metal. Eso me encantó. Si bien, ambas versiones son excelentes, la MetaVee, es mi favorita. Aunque tener los dos Medabots principales, en un solo juego, eso, es lo mejor. Sorpresivamente, la trama de este juego, me enganchó muchísimo, y el largo que tenía este juego, también me sorprendió. Ya que recorres muchos lugares, y cada episodio, por así decirlo, es sumamente extenso. Este, es uno de esos juegos, que te enganchan, durante meses. Son todas estas cosas, y más, la que lo convirtieron, en el sólido número 2, de mi lista de favoritos. Y ahora, solo queda un juego más. Número, 1. Mega Man Battle Network. Cielos, adoro este juego, y podría dedicarle, un video entero. Esperen, lo hice. Así que les invito, a que lo vean, para quienes no lo hicieron. Como sabrán, si no es un Zelda, será un Mega Man, el que ocupe los lugares, más altos en mis tops. Y la saga Battle Network, es de mis favoritas, de la Game Boy Advance. Aunque muchos prefieran, la saga Zero, aunque es estupenda, mis Mega Mans, son los Mega Mans azules. Este juego, tiene un valor sentimental, enorme para mí. Y fue uno de los primeros, juegos que me impactaron, por su historia, con detalles sumamente maduros, para un juego, tildado de infantil. Francamente, es una de mis más grandes recomendaciones, para aquellos que no lo hayan jugado. La verdad, se están perdiendo, un gran juego. Estos son, mis 10 juegos favoritos, de Advance. Aunque debo admitir, que el catálogo, de esta consola, brilló, en todo sentido. Tanto con remakes, que con lanzamientos originales. Y por eso, la considero, una de mis consolas portátiles, favoritas. Soy Duzman Xe, y les digo, Battle Routine Set, Execute. ¡Tú eres un pirata! He 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 he.